Que ella se la compró y yo me la compré después ¿Qué dicen? Yo soy la copiadora Yo sí soy el... Lo que todo es lo que digo Imita a Bolívar ¿Ah? Habla como Bolívar No... Es plata ¿Qué? 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 Jesús, Jesús Jesús No Habla como Bolívar, ya que se fue y él no está... Quiere que te muestre el robo El robo No, flaco Va a caer la lata Pisa, habla como Bolívar No, yo no puedo Ay, pinza, pero dime unas palabras Pinza, no seas mergalla, repolla Va a caer la lata ¿Qué dice Héctor? Todo bien, vale ¿Cómo te sientes en la gran familia de ellos? Es súper dinámico, de verdad es controversial a la vez con todas las ventas del año Buen discurso, buen discurso ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Mira, derrotar video Es un novicio Pero tiene que engordar un poquitito Yo bien, yo bien Muy contento ¿Te gusta Venezuela? Vale, tenés que guardarla Estoy feliz en Venezuela, sí Mira este clima aquí Estar en el fin de septiembre A la intemperie con camisa Excelente Ok, ok ¿Qué más puedo pedir? Todo bien Todo bien, todo bien ¿Cómo te preparas para el Red Meeting? Con muchos push-ups Sí Push-ups Para las chicas, ¿no? Para las chicas Saliendo a derrotar todas las mañanas Así que yo creo que sí Voy a estar preparado Preparado Listo Listo Ok Pura vida Pura vida ¿Qué dice Katy? Me voy mañana ¿Cómo te sientes de haber trabajado en EF? No, muy contenta, muy contenta Gracias a todos Baja la birra Gracias, gracias No, en EF no se tome No le haga hacer camis Solamente se viene a trabajar No, no, no No, no No, no Sí, sí, boludo Sí, 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 sí Cachai, cachai, sí, po Al tiro ¿Al tiro? ¿Cómo dice la guata para cagar? Tengo la guata para cagar ¿Qué dice Alexandra? ¿Cómo se sienten? Otra vez Ahí vi, ahí vi Decime algo de ahí No, no, no 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 No Mi prima me dijo que eras burda, pane Que te quería mucho Virginia Vivi Estuve trabajando con ella con lo de los sapos demasiado Está entregada con Fabiola Colmenares y la guayra Sí, entregada en la guayra pero La moto, la barra Está grabando burda Sí No importa Chaperón el año que viene Coño, sí va Sí va No vuelva a pasar la rechina Luis Palazzo, súper querido Luis Palazzo Dime unas palabras bonitas por ahí ¿Te interesa el curso de allá? Ya me voy contigo con otra Gracias total Carla, Carla ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Tú bien? ¿Puedo decir? Ya, Laura, ya Porque lo hice en vivo Mira, él no lo ha firmado En situación del hombre Renato, ven acá Imita a Bolívar No ha pasado Va a pasar Va a caer la lata ¿Qué? Va a caer la lata La va a caer ¿Qué pasó? Mira, acá tira Mi hijo el enano Que te voy a arrapar Mándale un saludo a René Flores Oye, René, brother Hace demasiada falta, me Te extraña muchísimo Ven, quisiera que estuvieras aquí René, pero sabemos que estás tripeando Estás tripeando, brother Que eres nuestro orgullo aquí en Venezuela ¡Feliz día! ¡Sí, va! ¿Qué dice Betina? ¡Ay, Dios, Carla! ¡Después me vas a andar por este! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Qué frío! ¡Mejor! ¡Mejor! Bueno, sí Le voy a decir uno Pero ahora es a René ¡Mejor! ¡René! René, querido No te llamo No te escribo Pero te extraño Tanto, tanto, tanto ¿Qué vas a su marido? ¡Qué loca! ¿Y tú, a René? ¡Ay, él sabe! ¡Bien, de bola! Siempre se lo diga ¿Y ahora dónde paró esto? No, no, seguimos Esto no para ¡Seguimos! ¡La va tomando! A ver ¡La borra! ¡La toma, la toma, la toma! ¡La toma, la toma! ¡La toma, la toma! ¡La toma! ¡La toma! ¡Mire, Rodri! ¡A esta mierda! ¡Esto video le va a llegar a René Flores! ¿Qué le quieres decir a René? ¡A René! ¡Toma, la toma! ¡Pero! ¡Venga! ¡Venga! René ¡Mi papá! ¡Dale! ¡You're the man! Deberías estar aquí, ¿o? ¡Eh! Esperé que ibas a llegar de sorpresa ¡Pero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí! 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 ¡Coño, Rodrigo, quítala la mano! ¡Epa! ¡Cuidado con el enano! ¡Pal video! ¡Coño, Rodrigo, quítala la mano! ¡Ya! Un saludo al señor Lisayo para ti ¡Grabado! ¡Grabado! ¡Grabado con la naturaleza! ¡Ah, coronario! ¡Sueca! Jesús, no le has dicho nada a René Sí, ahora no lo vas a poder mandar por ningún tipo de... ¡Eso no tiene muchas cosas que decir! Lo que no le he podido decir nunca, díselo ahorita, todos lo queremos ¡Ale extraño! ¡Pero qué es lo que... ¡That's it! ¡Solo, Sola, S! Todos los días, pienso en ti Por favor, llámame ¿Quién es? ¡Beltina! ¡0800, Jesus Christ! ¡Mira, mandale un mensaje a René que este video se lo vamos a mandar a Australia! ¿A René? Sí Gracias, brother Me había convertido en el René En el nuevo René Se va a las 8 de la noche, le preguntan todo Nunca pensé que me hubiera convertido, pero bueno, aquí estoy pues Así como te trato malo... A los telemarketing A tomar a los clientes A los reps A el recho, a los reps A Chuf A Chuf ¡Látigo! He hecho el propio René ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La vamos a montar en YouTube! ¡Take care, man! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo conozco! ¡Yo no lo conozco! ¡Yo no lo conozco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo sí te conozco, René Vení a seguir, ya está largo ¡Largo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, René, por aquí están diciendo que este video está largo Yo lo único que sé es que Rodri ya se va a ella Y todo yo, yo, yo Así como te extraño a ti, lo vas a extrañar a él Sí, todos se van y yo me quedo solo con Carla Por favor, come back Sí, mamá ¡Pura vida! ¡We love you!